Vuelven los chicos que miraban el cosmos, el futuro en sueños, Tesla, Dalí, el Bosco, fumo hasta que se me difumina el rostro, dame el uno como posto, me llevan los monstruos, dejando colgar los pies, mirando el cosmos, surcando galaxias en vuelos de locos, cuánto me importan y cuánto les exporto, ellos no me importan porque me importo, mirando el cosmos, y el más mínimo átomo está de adorno, subidos en el mismo sentido supongo, en el sentido de aquel núcleo que estalló de pronto, y esos críos están matando por support, no puedo mirar ahí fuera porque han puesto techo a mi chabola, estoy en mi celda, no escucho las olas, ni vuelo las flores, basculando entre las hogas o echarle cojones, o matar a esos cabrones, estoy en la droga, hay mares, mares, mares mía, que malas la noche, la calle y la vida, y que bonitos cuerpos tienen esas arpías, prefiero una gorda amable con estrías, descaso, mirando mi muro, sonando los delincuentes, cohemios como josé enrique, papi no dejaré que la vejez te salpique, guardaré bien tus cuadros cuando todo se consigue, que le follen a estos raves, estamos creando algo distinto, hijo del flamenco, de mi alma tu alma sin filtro, bucea mi llanto y guárdatelo dentro, bucea mi llanto y oh, deja de salir en abril o en marzo, por las calles que frecuento, dios santo, necesito mi espacio, que yo ya no rezo, solo salgo y me pongo borracho, apaga mi cláusula a los diablos, y no se ve el cosmos ya desde aquí abajo, y no se ve el cielo ya desde aquí abajo, y no se ve mi estrella ya desde aquí abajo, mi estrella se fue, te quiero mama. Cuando se abran los barrotes, pilla esa bosa y píntate unos choques, y no lo para hasta que el cuerpo desenfoque, yo soy el capitán del buque, así que marinero, tira pa' tu camarote, niño wake up, rompe ya el escaparate, pero no entre sin un plan de escape, me dice que me quiere, que la saque del barrio, que está sin mi le duele, aunque verme le haga daño, me prometí a mi mismo que no volvería a quererla, y me mentí como con lo de dejar la falda, porque ella es mía aunque ahora comparta sus piernas, y yo soy suyo aunque mis pollas anden otras nalgas, shut up, sale mi cabeza ahora, no puedo estar atento a ti y me pillas de gira, no puedo estar atento a ti y otras mil movidas, no paran de caer bombas como en Al Yacida, ya no somos críos, le dije a mi colega en aquel bar de mala muerte y él lo entendió, y cuando a mí me falte dame, y cuando a ti te falte te doy yo, y si no sobrevivimos nos morimos los dos. Y si no sobrevivimos de con nosotros, allá donde me muevo, llevo a dos o tres locos, ahora tengo ese culo pero luego querré otro, fumo mucho, bebo muchos pollos, mucho llevo poco. Aquí todos los días son domingo, estamos en el espacio, tú estás en el limbo, me dicen que tengo cara de bueno y que soy lindo, mami te lo juro piensa lo peor y pingo, te voy a poner una casa en el reciclo pa' que cuelguen con orgullo todos los cuadros que te pinto. Ahora lo bravo en un cuarto, bebiendo quintos, mañana grabaré con un micro encarzado de lingos, no dejo de pensar en Flux ni cuando duermo, cuando te vuelves adicto a esa mierda al baile el torno, las apuestas me daban por muerto y yo las remonto, con un pie en el infierno como Kenneth Johnston, que abro al castro pa' que me recoja pronto, hoy te espero en el 3C, cambio en corto, viviendo decadencia y presa de mi entorno, me voy porque buscarte de nuevo, hostia y el solmo, ¡Piach! ¿Qué pasa Mallorca? ¿Cómo estamos aquí esta noche? Técnico, ¿me puedes subir dentro un poco? Me escucho bastante flojo. Pues bueno, poquito a poco vamos regulando el sonido, esperamos que suene bien hermano y vamos a pasarla bien esta noche. Pasad bienvenido, pa' pasadlo bien hermano, vamos a hacer una fiesta de hip hop aquí en Mallorca, ¿no? Claro. Pues bueno, acabo de empezar tío y contento, contento, lo habéis recibido bien, eso es lo importante. Y vamos pa'lante, ¿no? Vamos a soltar los cuantos temas aquí con vosotros, a ver si... A ver si os molinamos, a ver si os delindamos, tío. ¿Queréis más temas de esta mierda, bro? Hermano, yo llevo soñando que no estaba antes de vosotros, delante de la gente que canto toda la vida hermano, desde chico. Y esto ahora empezó a cobrar sentido, hermano. De un buen par, un buen par, un buen par, un buen par, un punto sueño no lo trunca nadie, ¿eh? ¿Me escuchas? Ya llevo mucho tiempo aquí con las manos sucias, pinturas negras, aquelarre de brujas, te miro el agarrotazo tú porque empujas. Arriba, abajo, deprisa, despacio, solo hazlo, negro, coge los fajos, se trata de tener reflejos, saber moverlo con el par, bajo. Las paredes tienen ojos, los ojos duros, somos como obras de arte, esperan en duros, cada crimen conlleva un castigo seguro. Y tú ya me jodiste, ten cuidado en el futuro, ayúdame hoy o mañana te ayudo, lo oscuro es cierto, paz para todos los muertos. Yo no hago nada mío, lo hago nuestro, lo hago eterno, inmortal como los sueños, los niños tienen sueños. Tú dime lo que tú quieras, que yo me creo lo que yo quiero, a ella le molan los malos, yo me hago el bueno. Me suda la polla Mayweather, me suda el rabo McGregor, a mí me importa mi guerra y deja mis bolsillos llenos. Tengo a mis compañeros preguntarme si pongo lo que llevo, cuando el rape hago ya veremos. Tengo a un millón de putas serpientes intentando higgarme su veneno y soy inmune, mamá huevos. Y sigue imaginando Lennon, un muerto más, un problema menos, voy con Romero de nuevo. Subí a ese show y le follé al cartel entero, al grupo de Facebook de España y a su club de quinceañeros. Joder a la mesa y la lengua sin pelos, la cabeza arriba y los anillos por el suelo. Tú también puedes follarte a esa modelo, tramitiendo esperanza pa' mis niños delguero. La droga no te hace más libre, con la droga te cazas hasta la muerte en un contrato irrompible. Tanto que ya que el amor de tu familia te sirve, ahora son todos los días, antes solo los fines, volando alto sin pegarnos a nadie. Cosa que tú no consigues ni comiendo nardos, normal que te dé coraje, no voy a dejar que me duela el pecho de pensarte. Yo soy cambiante, no me pidas que cambie. La mesa y la gente por el superpacio, redactando el código de leyes desde mi palacio. Space Amo no son solo de la osa y radio, Space Amo somos todos los niños del barrio. De la pachaza somos necesarios, empezamos construyendo, subiós en andamios. Y mira nuestro imperio ahora, marquéses del adiós, leyendo en tus ojos, lo que oculta en tu lado. ¿Cuánto daño ha hecho el trap, diga? Ahora todos esos pijos me vienen de killers, ahora todos esos pijos van de gold, diga. Las fotos que subes a tu patrón y te encarante de freedom. ¿Cuánto daño ha hecho el trap? ¡Muchas la mierda, Mallorca! ¡Muchas la mierda, Mallorca! ¡Cuánto daño ha hecho el trap, diga! Yo no quiero pasar más por los escaparates con la cara lágrima, hermano. ¡No quiero comprar! Mimento, amor y plata. Esto es música pa' rotarlo lento. La calle está hecha pa' chicos atentos. Oro en el pecho, barras en la riñonera. Dinero negro, free book nuevas. Smoke, chiva, chiva, light metal. So classic, le narro el barrio como Spike Lee. Pa' dar palos deja el lambo y coge el auris. No lo explico gratis. Me encanta esa mami, me la llevo a la casa. Aunque ella solo quiera mi bolsa. Se lo vuelco en el coño, se pone cachonda y me la follo en la alfombra. Divagando en el cosmos, psicotrópicos. Noche de rock sinfónico. Haciendo lo de siempre, ahí vamos chicos, rolling the days. A los que queráis tocarme, mejor ni lo intentéis. Andando por la calle como Matthew McDonough. No entras en mi club, te cobro como Zona Azul. Del retrovisor colgando la cruz. Martin Miles, Grey Boots, puta show, milla booth. Swimmy, Swimmy y Agroos. No lo estamos ganando. Si estás en mi contra, vení y me alco. Estamos con Maracá, tres marfarios. Y ahora tengo la baranja, yo la reparto. ¿Cómo es Mallorca? Sal y congelo si tienes huevos, primo. No se consiguen a tirar la gama conmigo. Sal y congelo si tienes huevos, hermano. No se consiguen a tirar la gama conmigo. No se consiguen a tirar la gama conmigo. Te roban el reloj, la cartera y la chupa. Nadie regala el respeto aquí en la jungla. Si metes la pata ya no lo cuentan nunca. Hay poco pastel y muchas bocas juntas. Coge lo que puedas, cómprale algo a tus putas. Te llevan detenido y empiezan las preguntas. No te vayas de la lengua, chico, aguanta la tumba. Los niños tienen que comer. Ellos no tienen la culpa. Te roban el reloj, la cartera y la chupa. Nadie regala el respeto aquí en la jungla. Si metes la pata ya no lo cuentan nunca. Hay poco pastel y muchas bocas juntas. Coge lo que pueda, cómprale algo a tus putas. Se llevan el dinero y empiezan las preguntas. Uno mismo puede afrontar los problemas que se cruzan. Uno mismo puede afrontar los problemas que se cruzan. Oye, tú tienes suerte de que se me escurren. La mitad de las frases que se me ocurren. De no ser así tendrías 20 discos. Solo con esto obligo a que te lo ocurren. Pongo el listón junto al avión que sube entre las nubes. Esto habla por sí solo, no hace falta que jure. Te hago que suden todos los rappers del este. Del town a primero de la liga como el este. Voy a mi bola, ni hardcore ni mainstream. Soy un puto genio loco como Excel. Yo no fiaba pasar de los 20. Ya que siempre me ha sudado la polla todo lo que penses. Mi nombre es Alexia, me sigues underground. Me rapé en el menor que a que me pase en brown. Amor hasta para mis haters. Hablando 20, si yo he cantao. Trata de sentir su jefe. Ni hao, hoy cobras por adelantado. Este firmado tú de pío estás yao. Ya vuelve llorando a tu house. Eso te pasa por bocata ya que hay demasiado. Si yao, no tengo pipa pero puedo matarte al carajo. O rajo tu barriga de arriba hasta abajo. A mí yo me rapé, he sido en los míos rajo. Tu enfriado le pasucha, le pía y el tropajo. Me fumo el grifo mientras piso el grafo. Acabo el brazo al oro por si pasa tráfico. Dejo a mi nombre allá por donde paso. Siempre aprovecho ese momento. Como cometiendo crimen. Estudio cada paso y hago párrafos de lo que tu voz dime. Si me pongo tu silabaro hasta que termine. Todo bien hasta que entran a cantar y me deprime. Ni hao. Todo bien o bien, mentira. Muchas gracias. Oye. Voy a contar historias, hermano, de una noche cualquiera. Salí para el barrio aquella noche sin dinero. La resaga ya pasada y de entreno. Con dos cigarras en mi sobre tengo un plofeno. Sabrá como el oro de un cristal en el cuello. Pidé para donde mi camello y al venir de beso. Él me recordó, tiene una madre de vos. Que dije que no se rayaba cuando estaba en ello. Y que a la próxima semana le bajaba por mi huevo. Llamé a mi fratelos. Recogedme en el trip y vamos pa'l centro. Hoy se llena de verlas aquello. Pa' la moto sin seguro y casi sin freno. A pleno puño, 10 minutos allí con un freno. Aparcamos y le tiramos pa' que al sitio nuevo. Donde curamos, polenilla, camarero. Nada más llegamos, puso dos pasos de cintra. Allí en la barra con dos tercios de rojo, por lo menos. Una ronda tras otra, te caen al suelo. Y una visita a cada cuarto de un almeadero. Y no pa' mea, primo, sino pa' subirlo en negro. Esas huecas con la boca son parte del juego. Entraron cuatro niñas, parecían modelos. Desorientadas como las nubias, las pelis de miedo. Yo me fui pa' la mapa, pa' coño porque puedo. No le doy mal ese culo, te lo juro por mi abuelo. Le di conversación pa' romper el hielo. Le pregunté si había oído algún clack mío y bueno. Dijo que ni idea, pero que su primo era de asfiro. Había escuchado algo de soñar y de esternos. Me metí balón, se metió como un mechero. Lo frecí droga y me tiró como un cordero. Con las presiones grises, dijo, hijo, llevas al demonio dentro. Hace falta que me mea un sardero. Pasé de ella, fue a por mi colega y luego. Me acerqué a la barra, robó una botella de alcohol bueno. Porque si sale mal, nos echan los porteros. Pero si sale bien, pues eso que me llevo. Y nos cuidaron con las manos en la masa por los pelos. Habíamos tarde aún en el guerrero. Nos sacaron pa' fuera y con la voz puño dando tumbo. Llegamos a España Virginia en el tercero. Pero aunque la madre tenga el paz llego. Se da como un consuelo, chupo como puerta de enero. Porque al final la noche acaba como siempre. Volcando my guys, sometido a chiquito veneno. Pensando en mis pecados. Y comiendo el techo. ¿Cómo? Pensando el techo. Y comiendo el techo. Pensando en mi familia. Y comiendo el techo. Y comiendo el techo. Y comiendo el techo. Pensando en mi mamá. ¿Cómo? Pensando en el rumbo. Comiendo el techo. Pensando en el rumbo. Y comiendo el techo. Comiendo el techo. Comiendo el techo. Otra polla, Mallorca. ¡Pero! Una noche buena, no una noche buena. Si no follas, no tome el techo. Y nos vamos ya, hermano. Vamos ya. Y ya dejamos con esta gente, hermano. ¡Otra no! El tiempo es más, hermano. ¡Debajo! ¡Debajo, debajo! ¡Debajo, debajo! ¡Debajo! Yo no rapeo, yo mal vivo. Salir de aquí, reunir cobre. Ahorrar pa' jugármela todo a una como en roundes. Con metas grandes, apellido de esconde. Los huevos más gordos que tu padre. Del barrio a las fordes. Un día trajo otro, ciego como Steve Wonder. Perdido como un palme, roto como aquel chico del córner. Que se ha comprado los focos pa' poner a crecer a verde. Y la puntea pa' sacarse de dentro ese hambre. Estoy llorando como iba a hacer de tu alarde. Si tengo el jardín seco, ya no crece el traves. ¿Por qué me ha tocado hacer la boda? Que no puede hablarte. Es responsable de que crean cuando te os le falte. Sube la cabeza y pa'lante, pa'lante. No habrá tiempo pa' esperar a que la tormenta se calme. Y habrá tiempo pa' hacer tonto tirado en el parque. Ahora es hora de buscarse la carne. ¡Way, carni, mi nieto! Me he dicho que te lo quedes. He dicho que me lo guardes. Ese trono es mío que me vaya de viaje a los andes. Aunque me metan de condena, 10 atros en la cárcel. El trono es mío y hay que ser yo para sentarse. Yo no le cobo el culo a artistas de renombre buscando pegarme. Yo tengo al diablo de mi parte. El otro día me encontré a un coleguilla de chico. Y ahora es un yonki. Iba con un cuchillo y con cajas de tranque. Con la nave ando y a papá por eso es que loco. Yo no me conozco, duermo mi demonio. Anoche soñé con un infierno blanco. Para no de mi triunfato se estrechaban las paredes del cuarto. Mira antes, todo brillaba como diamante. Me acuerdo aquella tarde jugando al fútbol en el Miguel Hernández. Para ganar todo el instinto, hay que buscar maní. Yo siempre hablo de lo mismo, es normal mami. No voy a hablar del corrión que vuela libre. Cuando sigo aquí ataba hasta la cadena inusible. Dejame hablar un preso si no debo arrote y detené. Y volverse pa' chabón los manos suenan libres. Soy la moto de agua para cargar el barrio. Soy el marfario, no voy a hablar de la muerte como un legionario. ¿Me entiendes? Soy el fucking tiburón en ese acuario. Puta, yo sigo de pie hasta cuando caigo. ¡Corté! Un río fuerte pa' la cadena inusible. Un río fuerte pa' la cadmus. El más fuerte pa' vosotros por venir aquí y dar la peli. Un río pa' vosotros, compadre. Un río fuerte pa' vosotros, compadre. Un río fuerte pa' vosotros, compadre.